¡Y tu ralde! ¡Como diría el buen Killo! ¡Y tu ralde! ¡Te vas a ir a la cárcel, y tu ralde! ¡Mentiste en tu relación con el hijo de Negreira! ¡Venga, empezamos video! ¿Qué tal familia Blanca? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Un fuerte abrazo y un enorme beso hasta donde quiera. Hasta cualquier país que estés y seas madridista o, por supuesto, aficionado al fútbol. Hoy, hoy, hoy es un día muy feliz si eres madridista, si has seguido la historia del caso Negreira. Y es que, con esta gran noticia por parte del debate, se confirma que Iturralde mintió acerca de su relación con el hijo de Negreira. Y, por supuesto, su complicidad en todo el caso que tiene más de 17 años manchando el fútbol español. La Guardia Civil encuentra contradicciones en la declaración de Iturralde. Minuto sobre... Mintió sobre su relación con el hijo de Negreira. Inicialmente sostuvo que Javier Enrique Romero nunca lo había acompañado durante sus arbitrajes en el Camp Nou. Los agentes de la Guardia Civil que investigan los pagos al Furo Club Barcelona, José María Enrique Negreira, ex vicepresidente de los árbitros, han encontrado varias contradicciones en las declaraciones del colegiado Eduardo Iturralde González. Estas contradicciones giran en torno a si el hijo de Negreira estuvo o no presente junto a él durante el arbitraje en el Camp Nou. Los investigadores preguntaron a Iturralde si en alguna ocasión dirigió partidos de Barcelona como local, a lo que respondió que sí, que más de 20 veces. En cambio, se desmarcó de manera tajante del hijo de Negreira, asegurando que Javier Enrique Romero nunca le acompañó. A continuación afirmó que no recuerda haber comido o cenado con Enrique Negreira después de un partido entre Barça y el Real Madrid. En cambio, los agentes también han interrogado a John Núñez, asistente de Iturralde, que ha sido la persona que ha puesto sobre la pista a la Guardia Civil sobre las contradicciones del colegiado. En un momento determinado, los agentes preguntaron a Núñez sobre los árbitros con los que más actuaciones realizó durante su trayectoria. Entre los colegiados mencionados se encontraba Iturralde. Seguidamente, el asistente fue preguntado sobre si en alguna ocasión arbitró el Barça en el Camp Nou. Su respuesta fue que muchas veces como asistente. A continuación, se le cuestionó sobre si en alguna de esas actuaciones lo acompañó Javier Enrique Romero al estadio del Club Azulgrana, a lo que dijo que sí, que entre 8 y 10 veces. Tras recibir esta respuesta, los agentes verificaron las veces en que Núñez había acompañado en el Camp Nou junto a Iturralde y encontraron al menos 5 partidos, es decir, que en todos ellos estuvo el hijo de Negreira. A pesar de que Iturralde inicialmente dijera a los investigadores que nunca había acompañado. Los partidos en los que Iturralde y el asistente Núñez estuvieron juntos fueron entre los años 2008 y 2010. Por supuesto, el esplendor del Barça de Guardiola. Entre el Barça y el Real Madrid, el Sevilla, el Español, el Atlético de Madrid y el Huelva. En el coche del hijo de Negreira, la Guardia Civil presentó especial interés en la relación con el hijo de Negreira, motivo por el que continuaron preguntando a Núñez por el asunto. ¿Conoce usted a Enríquez Negreira? Le preguntaron uno de los agentes. Núñez respondió que le conocía de charlas y de algunas veces esta persona les llevaba al equipo territorial a los estadios de la ciudad de Barcelona y que lo hacía en un vehículo Mercedes-Benz, propiedad del propio Javier. Cracks, cracks, todavía falta parte del artículo, pero hasta aquí yo creo que todo queda claro. Y Iturralde se va a ir a la cárcel, se va a ir a la cárcel a recoger jabón, se va a ir a la cárcel por corrupto, se va a ir a la cárcel por mentiroso, se va a ir a la cárcel por mafioso, por nexos en el caso Negreira. Y claro, claro, que se le está haciendo así, que huele el miedo. Y Iturralde, que antes decía esto, miren nada más, eh. Venga nada más, vamos a escuchar esto. Y estas declaraciones las hace en el famoso partido del 5-0 antes. Acordaros que se juega un lunes porque creo que hay elecciones en Cataluña. Sí, sí, sí. 28-29 de noviembre. Eso es. Eso es. Y luego hay una imagen al final del partido, porque durante todo el partido, fíjate, si tú eres incendiario, yo digo, si tú eres incendiario, tienes que ser incendiario siempre. Lo que no puede ser es ser incendiario y estar luego 90 minutos sentado. Bueno, es que no se pudo levantar con el partido que estaba recibiendo, no se podía levantar. Bien, bien, pero si tú eres gallo, eres gallo siempre. Se portó bien, se portó mejor. Y yo por eso, al final del partido, al final del partido, sí, eso es, sí. Al final del partido, él viene donde mí a felicitarme y tal, me dice, muy bien, y tu ralda y tal. Y yo hay una imagen, que hay una foto, la tengo yo, que yo le agarro por el hombro y le digo, estás equivocado en una cosa, que aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo. Y claro, los asistentes que lo oyen porque íbamos pinganillo y tal, y me dicen, ya te has pasado, joder con el de Bilbao. Nada más, miren, según las declaraciones del señor, nunca pitó un Barça, pero bien que se acuerda de esto. Según esto, John Núñez, el asistente Real Madrid 5-0, declaró que Negrera te invitó a ti, precisamente, y a el resto de tu equipo, a comer y cenar el día de ese partido. Y tú declaras no acordarte cuando das perfectamente este tipo de anécdotas. Eres increíble, Iturralde, Iturralde, al cual Real Madrid Televisión ya también le hizo un gran video. Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin, y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación. Alguien que por fortuna para el Real Madrid ya está retirado y ahora solo descarga su antimadridismo en los medios y no en el terreno de juego. Pero vamos a los hechos, a sus errores más clamorosos en contra del Real Madrid, porque hay infinidad. Temporada 2010-2011. En un clásico, Iturralde González no señala este claro penalti de Valdés sobre Cristiano. Estos fueron los clásicos de los que estamos hablando en el artículo. 8 de partido. Dejé al Madrid con 10. Ganó el Barça 3-0. Una entrada en la que, por cierto, Roberto Carlos tocó el balón. Más hechos. Temporada 2003-2004. Vuelta de semifinales de Copa. Un hecho inédito. El Sevilla marca un gol al Real Madrid con una bengala cerca de su área. Una bengala que se lanzó 20 segundos antes de la jugada del gol. Iturralde no paró el partido y dio por bueno el gol en contra del Real Madrid. Y en el mismo partido Pablo Alfaro le tira este puñetazo a Zidane que se protege con el brazo. Adivinen cómo resolvió la acción Iturralde. Lo han adivinado. Expulsó a Zimedín Zidane. Temporada 2001-2002. En un Real Madrid-Zaragoza. Concedió este gol de Milosevic en clarísimo fuera de juego. Fueras de juego que son. Y no se pitan. Fueras de juego que no son. Y se pitaron. Como este de Cristiano en un Sporting Real Madrid en esa misma temporada. Y así llegamos a la temporada 2000-2001. Vuelta de la final de la Supercopa de España. Real Madrid-Zaragoza. Iturralde anula un gol a Raúl. Por pitar falta y no aplicar la ley de la ventaja. El árbitro concede el gol y luego lo anula. Iturralde contaba así este grave error en contra del Real Madrid entre reisas. Yo pito la final de la Supercopa. El partido de vuelta. Real Madrid-Zaragoza. Y en la ida había ganado el Zaragoza 1-0-2-0. Minuto 44. Hay una falta a Raúl. Minuto 44 la primera parte. Pito la falta. Bueno, no la pito del todo. Cuando estoy pitando sale un silbido así muy fino. Porque se levanta Raúl, chuta y mete gol. Claro, los de Zaragoza que estaban a la hoy escuchan el silbato. Y los de Madrid ya celebrando el gol. Y todo el Bernabéu celebrando el gol. No, no, no. Y los de Zaragoza. ¡Has pitado! ¡Has pitado! Y yo digo... Se pita con la madre. Es mi parima. La tengo que comer. Cojo y pito. He pitado. Fíjate cómo estaba yo muchas veces para que la gente conozca. Tenía yo la cabeza tan ida de que tenía que no haber pitado y dejar la ley de la ventaja porque era gol. Bueno, pito la falta, sacan la falta, pegan la barrera y va a córner. Y yo doy saque de puerta. Y en la cabeza sabía que era córner. Pero estaba ya tan fuera de control de mis reacciones que no sabía. Y dije, vale. Una final, la Supercopa, que le quita un gol. Y dices tú, ostras. ¡No, no, no! Y Turralde González estuvo 17 años en primera. El sorprendente balance del Real Madrid con él es de 30 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Y Turralde mostró 110 amarillas al Real Madrid y 10 rojas. Y es que Y Turralde González fue un mal árbitro para algunos y muy bueno para otros. Es indigno, es rastrero, es indecente. Y Turralde, te vas a ir a la cárcel, Y Turralde. Te vas a ir a la cárcel, Y Turralde, por todo el mal. No que le has hecho al Real Madrid por todo el daño que le has hecho al fútbol español. Te vas a ir a la cárcel, Y Turralde. Te vas a ir a la cárcel. Y luego, para continuar ya terminando precisamente el documento, el asistente Y Turralde también fue preguntado para que dijera cuál era la valoración generalizada del colectivo de árbitros, valía y aportación del hijo de Negreira en las concentraciones físicas tácticas. La respuesta que dio es que en su núcleo de compañeros la valoración era mala. También declaró que vio a Enríquez Romero grabando las concentraciones de los árbitros y que se solía formar parte del staff. Los agentes también prestaron mucha atención sobre las personas que contrataban los servicios profesionales del hijo de Negreira. De hecho, también preguntaron por este asunto a Núñez. En concreto, le cuestionaron si le constatara que algún compañero haya contratado los servicios de Javier Enríquez. Por su parte, Núñez afirmó que según las conversaciones que él escuchaba en el colectivo, algunos como Alejandro Hernández Hernández y Medina Jiménez, estos colegiados pagaban en negro los servicios de coaching del hijo de Negreira que oscilaban entre los 150 y 200 euros por sesión. Y Turralde te vas a ir a la cárcel. Te vas a ir a la cárcel y lo mejor, de boca, por supuesto, de uno de tus asistentes. O sea, es increíble que entre los mismos árbitros que, por supuesto, ya huelen el miedo, yo se los dije, en el momento en que las cosas se vieran negras, en ese estercolero todos iban a buscar cómo salvar su propio pellejo. Hoy, hoy Núñez, el asistente de Turralde, sabe que si coopera, sabe que si puede aportar para la investigación. Que, por cierto, aplaudo, aplaudo al juez y, por supuesto, a los agentes de la fiscalía que están llevando el caso por llevar de manera tan profesional este tipo de preguntas y cuestionarios. Se van a ir a la cárcel, se van a ir a la cárcel. No tengo nada más que decir. Y Turralde te vas a ir a la cárcel, amigo. Te vas a ir a la cárcel. Es la frase del video. Repítela conmigo, como dice el buen Quillo y Turralde. Se te hace así. Se te hace así porque sabes que escuchas pasos en la azotea. Que escuchas pasos en la azotea. Fuerte abrazo, cracks. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Qué bonita noticia. Qué bonita información. ¡Hala, Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!